Bueno, comenzó un histórico proceso de licitación de cloacas por parte del municipio de San Rafael que permitirá brindar servicio a muchos barrios de la zona norte y también a Cuadro Nacional. Bueno, así es Mauricio, como bien decís vos, en el día de ayer se hizo la apertura de la etapa 4. Es una etapa importante, que es de casi 125 millones de monto oficial. Después tenemos que ver, hubo dos empresas, dos oferentes, que ahora se va a hacer la evaluación técnica. Y la semana que viene, si Dios quiere, se licitan las otras tres etapas. Una el 18, otra el día 20 y la última licitación el 21. Son cuatro licitaciones por un monto oficial de alrededor de 410 millones de pesos que contempla justamente todo lo que es el sector norte, casi alrededor de entre 8 y 10 mil familias aproximadamente para ya hacer la conexión al colector norte. Esa obra imponente y muy requerida de años, ¿no?, por todo lo que es la vecindad de la zona norte de la ciudad que les va a permitir tener un servicio tan importante y básico como es la cloaca. Darío, bueno, esto marca un antes y un después, ¿no?, porque hay zonas de San Rafael que lo requerían mucho, que estaban en emergencia sanitaria, con pozos ya colapsados. ¿Esto va a cambiar totalmente la realidad de miles de vecinos? Sí, por supuesto. Como bien decís vos, hubo mucha gente que el municipio tenía que asistir, en la mayoría de los casos, con los camiones atmosféricos porque los pozos estaban colapsados, ¿no? Y, bueno, de ahí es que se generó una ordenanza declarando este famoso emergencia sanitaria que hacía que era imperiosa la necesidad de ejecutar primero ese colector norte que demandó casi dos años de ejecución, una obra muy, muy importante para San Rafael y haciendo obras que, en realidad, debe ser el único municipio, por lo menos, de la zona sur que ejecute este tipo de obras, ¿no?, que si bien le corresponden a ISAM, el municipio tuvo que tomar una intervención importante y en esto, obviamente, hay que poner en valor la gestión que hizo el intendente municipal y, por supuesto, el nexo que teníamos que era Omar Félix de conseguir los fondos a través de Lenosa para poder realizar primero el colector norte y ahora ya el licitado o las licitaciones de estas cuatro etapas para poder hacer las conexiones o obras complementarias y, en algunos casos, ya estamos trabajando en haciendo la red cloacal, ¿no?, red de cloaca con las conexiones intradomiciliarias para, posteriormente, ya hacer esa obra que se está licitando ahora para conectar a la planta de oxidación o planta de tratamiento de líquidos cloacales que está emplazada en cuadro nacional. Darío, son kilómetros y kilómetros de cañería que está bajo tierra, que no se ve, pero que son verdaderamente importantes para la infraestructura de San Rafael. Sí, por supuesto, como bien decís. La obra no se ve porque está enterrada y, en algunos casos, como el colector, a una profundidad entre tres metros y cuatro metros. Pero, bueno, queda de manifiesto esta decisión política de un intendente que pensó hace mucho tiempo, porque la verdad que esto no empezó ayer, hubo que hacer los proyectos ejecutivos para el colector norte, después hubo que trabajar en los proyectos de estas cuatro etapas que están en proceso de licitación y eso demandó un trabajo árduo de todo el equipo técnico para poder aprobar los planos y hacer el llamado a licitación. Y, obviamente, lo más importante, afectar los recursos. Estamos hablando de que creemos que entre los mayores costos y el tiempo que va a demandar, que, si bien no son muy largos, estamos hablando de obras de 120 días, vamos a estar alrededor de los 550 y 600 millones de pesos. Omar, bueno, una noticia muy importante para miles de vecinos de San Rafael. Comenzaron las licitaciones para extender tendidos cloacales para más de 5.000 familias. Sí, para las conexiones domiciliarias, concretamente. De una obra que comienza con el colector norte, financiado por el Gobierno de la Nación, con recursos que conseguimos de la Nación. Un colector que permite que se concrete la posibilidad de que los vecinos de la zona norte, de la ciudad y también algunos de Cerrito y otros de Cuadro Nacional, puedan acceder al servicio de cloacas. Algo que es fundamental, no solo para la salud, sino también para el medio ambiente. Y que, bueno, es una obra que se esperaba desde hace muchos años. Y que, bueno, ante la falta de respuesta de una obra que, en realidad, tiene que estar a cargo de quien presta el servicio de cloacas y de agua potable, que es Aizán, pero, bueno, ante la falta de financiamiento, conseguimos los fondos de la Nación. El municipio lo licitó, lo llevó adelante la obra. Y, gracias a Dios, ya podemos decir que esa parte de la obra está concluida. Ahora viene la etapa de las instalaciones y conexiones domiciliarias. Es una obra realmente muy importante y muy esperada por muchos barrios de la zona norte y ya desde hace muchos años. Quizás son cosas que no se ven, que están bajo tierra, pero son fundamentales para mejorarle la calidad de vida a muchísimas personas. Sí, desde luego. A ver, generalmente, ese tipo de obras, vos lo decís bien, están bajo tierra y por ahí no tienen el impacto de un lugar como el que estamos ahora, que es la Plaza Espínola, que se está trabajando para que sea un lugar de disfrute de principalmente los vecinos del pueblo de Amante y de todos los sanrafalinos en general. Pero, claro, esta obra se ve, los vecinos la dimensionan, pueden entender, digamos, el esfuerzo y el trabajo. Aquellas obras, por ejemplo, todo lo que es el colector, es una obra muchísimo más cara que esta, de un valor realmente muy grande y que, bueno, no se ve, pero es realmente importante, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, del gasoducto, una obra que los vecinos lo ven cuando se está haciendo, después eso queda todo enterrado, pero la necesidad no solo de los sanrafalinos, sino también de los vecinos de General Alvear, de concretar esa obra, es fundamental, no solo para el bienestar en los hogares, de tener gas natural, sino también para uso industrial y la posibilidad de generación de proyectos de impacto económico, ¿no? Son obras importantes y en esto tenemos que valorar el nivel de inversiones con recursos nacionales que hemos conseguido, que va por el gasoducto, todo lo que es el colector norte, el aeropuerto, todo esto suma más de 10.000 millones de pesos y está ya en desarrollo o terminado y, bueno, y otras cosas más que en otros momentos hemos conseguido, como ha sido el dinero para la pulpera y son mucho más atrás para la terminal de ómnibus inclusive, ¿no? Realmente en esto debemos decir que ha habido un nivel de gestión importante que ha dado sus frutos en la obtención de recursos para que San Rafael pueda llevar adelante estas obras. Gracias.